¡Suscríbete al canal! Tiene suerte de caerme bien. ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Milner espera que se los entregue por tren. Si logra interceptarlos y traérmelos, lo haremos sufrir. Para eso necesitaría un segundo tren. Y sé quién puede ayudarme. ¿Hay trato, señor Fry? Tienes suerte de caerme bien, señorita Attaway. Bien, pues seguimos a las órdenes de la señorita Attaway. Tras la escena de vídeo vamos a tener que llegar hasta un chaval que ya no es conocido. El señor Ned Wyatt. Y no es una misión contra el reloj, ni muchísimo menos, pero nos convenía darnos bastante prisa por el hecho de que el chaval está dentro de un carruaje y no precisamente de manera voluntaria. Es bastante recomendable acercarse a él cuando estéis a menos de 100 metros, empezar a subir, a coger altura para utilizar la vista de águila y percataros de que esa sombra dorada que hay dentro del carruaje es el niño. Por supuesto lo vamos a tener que liberar, está ahí en contra de su voluntad y el problema es que al igual que en la anterior misión junto con Ibi, los enemigos empiezan ya a distanciarse de nosotros en cuanto a nivel. Si no, hemos ido superando las misiones secundarias que teníamos disponibles. Se puede pelear contra la policía, lo malo es que se nos perseguirá en todo momento y lo que sí que deberíamos hacer es abusar al máximo de las bombas de humo que nos permiten crear una pequeña distracción sin necesidad de acabar con todos los enemigos. Bien, tenemos que tomar el control del carruaje en el que está Ned después de la pelea porque tened en cuenta un pequeño detalle y es que si os paráis a pelear con la policía el carruaje que lleva a Ned seguirá su marcha. Por tanto después de la pelea tendréis que ir a perseguir otra vez al chaval. Es por esto que no nos conviene demasiado pelear sino más bien interceptar el carruaje. ¡Gracias! 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 los motores de combustión, una de las grandes novedades tecnológicas del siglo XIX y vamos a empezar de la manera que mejor se nos da y es lanzando un cuchillo a la cabeza del primer blighter que está patrullando el tren. Veréis continuamente que en el vídeo no paramos de desenganchar los convoys, es totalmente voluntario, si queréis superar el objetivo secundario y conseguir el 100% de sincronización tendréis que separar dos, pero es algo que no tenéis por qué hacer, podéis separarlos todos al igual que no podéis separar ninguno. Bien, esas cajas que brillan, que podéis interceptar también con la vista de águila, son nuestro principal objetivo y vamos a tener que ir despejando el tren conforme vayamos avanzando para conseguir los motores. Es una misión bastante chula en el sentido de que se produce con el tren en marcha, tiene una curva de dificultad bastante interesante, porque cada vez que vamos más hacia delante nos encontramos con enemigos de mayor calibre. A partir de aquí es importante saber de qué armas disponemos y el dardo enloquecedor es una de nuestras favoritas. Es cuanto menos útil porque nos puede despejar perfectamente esta zona que estáis viendo, aunque nosotros hemos cometido un pequeño error y es lanzárselo al enemigo de menor nivel. Lanzárselo siempre al que tenga mayor nivel porque así acabará con todos los de su alrededor y solamente quedará él que, bueno, solo queda encargarse nosotros como buenos asesinos del que tenemos aquí. Bien, vamos a tener que repetir el proceso que estéis viendo en pantalla todo el rato, despejar el vagón, conseguir el motor y seguir avanzando así hasta llegar prácticamente a la locomotora. Baja, le Langu сердito, la Junta, Gom. Seguraone, la Junta, la Junta, la Junta, la Junta, la Junta... Gaw! Gaw! Baja! Bien, aquí sí que vamos a tener que separar el convoy y dejar prácticamente sola a la locomotora. Bien, en este momento vamos a tener que saltar al tren en el que estábamos antes con nuestros compañeros, que si cometemos el error de saltar a la locomotora, luego vamos a sufrir bastante para regresar a nuestro tren. Así que no olvidéis que el objetivo es saltar al tren en el que estábamos antes y no quedarnos en el tren templario, que por otra parte ya no tiene nada aparte de una locomotora. El motor de combustión interna. El fin del transporte a caballo. Es como contemplar el futuro. ¿Y a qué precio está ahora el futuro más o menos? No los vamos a vender. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cubrirás igualmente. ¿Y quién es esa Pearl? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Es una socia de negocios. No te diré nada más. 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 Gracias.